Esto será el Jaripeo Baile de las Estrellas Sábado 11 de Agosto En el Sport Complex Arena 1034 Normale Strix Salinas, California 93906 Se presentan el Gran Tour Bárbaro Rancho La Misión Hugo Figueroa de Julián Tla Guerrero Y sus turos bárbaros Las Montas, Las Aves de Hierro del Aguilita del Cepayau La Figueroa en el Elenco Artístico La Arrolladora Banda de Limón de René Camacho Siempre ves mi beso Además, La Cara Alegre de la Banda Juli Zárraga Venta de Boletos En Tiquetón Empresa VTickets.com Las puertas se abren a las 12 de la tarde Informe si son a VIP Al 4089036183 Consello y Garantía de Chicago Plus Empresa de Juego Empresa MV Entertainment Y el girasol ¡Girasol!